Esta semana se reportó la noticia de que Kristen Stewart y Robert Pattinson habían terminado su largo noviazgo de más de tres años. Pues parece que este rumor sí es verdad, porque las estrellas de Twilight ya han vuelto a vivir por separados. Aunque Rob tiene su propia casa, Rob y Kristen habían vivido juntitos en la de ella desde ya hace un tiempo, pero paparazzis capturaron estas fotos de Rob mudándose de la casa que compartía con Stewart y volviendo a la suya en este camión. Como pueden ver, Rob trae con él sus perros y todo su equipaje, incluyendo ropa metida en bolsas de basura. Eso claramente luce como una mudada permanente, no un arreglo temporal. Yo soy Miriam Isa y déjenme saber qué piensan de esta triste noticia. Y en cuanto tengamos más detalles de la ruptura de Robson, aquí se los tendremos en Clever TV, el canal número uno de noticias en español en YouTube. Hasta la próxima.